Continuamos con POSDATA. ¿Cómo? Con su guitarra en la mano, el hombre viaja y conoce culturas. Me contó la historia Alfredo Paredes, quien estuvo con nosotros acá, es músico, Alfredo, forma parte de la banda Rodolfo Oraluta. Ya nos han contado que la Diana Acero va a ser parte de la voz de esta importante banda. Bienvenido, Alfredo, un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Oye, te agradezco mucho por traernos a Shankon Lee, como habías comprometido. Bienvenido a ti, Shankon. ¿Cómo te sientes en Bolivia? Muy bien, muy bien para el país. Me siento muy bien en Bolivia. Cuéntanos un poquito lo que has hecho. ¿Cómo hiciste para salir de casa? Ayúdanos un poquito en esto. Claro, mira, en este viaje, Shankon en realidad salió hace un año y medio de China y solo con 15 dólares. Y él se ha recorrido todo África y de África bueno vino acá. Y me explica un poco tu viaje, que fuiste de China con 15 dólares y luego fuiste de África. Entonces, si puedas explicarnos de eso un poco. Sí, explica el camino. ¿Por qué fuiste fuera? Quise conocer diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes sonidos. Y conocer diferentes personas. Quise conocer diferentes personas. Que nos cuente un poquito cómo fue el viaje por África. Tell us a little bit how was your experience in África. Yo tocaba guitarra, la gente era muy amable, amistosa y la gente le gustaba lo que hacía. ¿Cuántos lugares fuiste? He ido a Cairo, Egipto, Sudán, Ethiopia, Kenia, Uganda, Bronghi, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Motambique, Sudáfrica. ¿Cómo lo hiciste? Just... ¿Cómo lo hiciste? Just... Just like... All the way, like... The life. But how do you do with only 15 dollars? Oh, I just play the guitar in the street. Tu copia guitarra en las calles. Yeah, when I get money, I go to the next place. Junto la plata y me voy a otro lugar. And you were also hitchhiking, right? Yeah, right. También viajadero. Ah, bueno. Riesgoso en esta época, pero bueno, no hay nada como un aventurero de todo esto. Ahora, ¿qué edad tiene hoy en día? How old are you? I'm 23, but no. Eh... ¿Hace cuánto tiempo tu viajas? Uh... 10... No... 8 años. 8 años. Estás viajando por el mundo. Sí, sí. Ah... Has estado... Bueno... Asia, África, América... Sí. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Uh... Norteamérica. Sudamérica. Norteamérica. Sí, sí. Ah... Viajas en lo que puedes? Avión, tren, barco... ¿Qué tipo de transporte usar? Ah... ¿Ten lo que puedes? ¿Qué tipo de transporte? Ah... En lo que puedes. Definitivamente, como la canción de Adelita, ¿no? Un buque de guerra, un tren militar o lo que sea. Viaja definitivamente. Alfredo, ¿por qué viaja? ¿Cuál es la idea? ¿Él tiene su objetivo de vida? ¿Conocer el mundo? ¿Culturas? ¿Tienes algún objetivo en tus viajes? ¿Cuál es la razón por la que motiva a viajar tanto? En el momento en que quiero aprender más, en el principio de mi viajación quiero ser diferente. Yo leí mucho, quería aprender más sobre la gente y aprendí que las cosas... ¿La última parte? ¿No la escuché? ¿Cuál fue la última cosa que dijiste? Sí, en el momento en que quiero aprender más del mundo. Aprender directamente del mundo, claro, no hay nada más importante en la vida que la enciclopedia que nos da el viajar directamente. Él escribió un libro, de hecho, de su primer viaje, cuando... You wrote a book about your first trip to Tibet, I think, right? Yeah, from 15 years old to 22 years old. Cuando tenía 15 años, él escribió su primer libro. De los 23, de esa etapa. De esa etapa, de los primeros ocho años. The first eight years of your trip, something like that. Yeah, yeah. So, what was that? From China to Tibet? China, Russia, Russia and Asian countries. Todo el área asiática que implica incluso hasta el Tibet. De 15 años. When you were 15. You wrote a bicycle. Wow, es la edad de mi hijo, por Dios. Pero bueno, este hombre decidió viajar 15 dólares en el bolsillo y vamos para adelante. Creo que es inspirador. ¿La gente lo puede seguir a través del internet? Is there any place that people could contact you if they want to meet you or follow you? Yeah, some people on the internet, they follow me. Maybe you can give the address. Yeah, yeah, my Facebook. You have Facebook. Yeah, yeah. Bueno, él tiene un Facebook, si ustedes quieren ver las fotografías, las experiencias que tiene, que es Shang-Kung Lee, así lo pueden encontrar. They can find you just searching Shang-Kung Lee. Yeah, Lee Shang-Kung. Lee Shang-Kung. Al revés, ahí está fantástico. Alfredo, te agradezco un montón. Me parece extraordinario, de verdad. Un hombre libre. Un amigo mío me decía, yo soy libre, ¿sabes por qué? Porque mi vida puede caber en dos maletas y me voy el rato que me da la gana donde me da la gana. No todos podemos decir eso. A veces tenemos cosas que nos atan. Inspirador, definitivamente. Se queda hasta este fin de semana, ¿no? I'm going to say at least until this weekend, right? Yeah, right. Y de aquí, ¿a dónde se va? Perú. Al Perú. Sí. Bueno, suerte, alas, buen viento y lo más importante, bienvenido. Gracias. El que va a estar tocando en la calle todos estos días. De hecho, de aquí se va a tocar a la calle. Ah, se va a tocar a la calle. Entonces, si lo ven ustedes a Shang-Kung, entonces, y sienten la inspiración, PAG, le pueden poner unas monedas que lo va a ayudar a él a seguir. Este es un trotamundos, así de simple. Realmente. Y su frontera es la imaginación. Qué hermoso, ¿no? De verdad. Gracias, Alfredo, un gusto. Gracias. Y suerte en el concierto. Bueno, gracias, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Bienvenido. ¿Qué les parece la historia? Vamos a una pausa, regresamos en pocos segundos. Ya volvemos con Postata.